Muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por acudir fieles a su cita en esta avenida del flamenco a los pies, como siempre digo, de la Catedral del Cante. Gracias a todos ustedes, quiero dar por supuesto la bienvenida a todos ustedes, pero también a toda la Corporación Municipal del Ayuntamiento de la Unión y por supuesto a la Teniente Alcalde de Álora, Sonia Ramos, gracias por acompañarnos. Y bueno, yo creo que todos ustedes están deseando ya que arranque la final del segundo certamen de Trovo Pascual García Mateos. Un certamen que como bien saben todos ustedes, se encuentra enmarcado dentro de la programación del Festival Internacional del Cante de las Minas, después de ese acuerdo entre la fundación del festival y también entre la Asociación Mesa del Café de la Unión. Esta mañana, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, no solo se celebraba esa semifinal tan disputada, sino que además era nombrada musa de los troveros la periodista de radio y televisión Carmen María Conesa Nieto, a la que tengo que decir que adoro. Por supuesto también como Heraldo del Trovo al periodista radiofónico Miguel María Meroño Ríos y como juglar el actor y profesor de la Escuela de Arte Dramático de Murcia, Francisco García Vicente. Todos ellos, por supuesto, fieles defensores de las tradiciones y amantes, como no, de esos versos improvisados que tantas sonrisas, admiración y aplausos arranca. Bueno, yo tengo que decirles simplemente que han sido ocho troveros los que se han enfrentado en esa semifinal y que hoy únicamente cuatro podrán subir a este escenario para establecer ese duelo de trovos. Mucha atención, porque tenemos en juego el trofeo más preciado, como es el de Ángel Cegarra, y esos primer premio, que en este caso he dotado de mil euros, y el segundo con quinientos euros. Yo no les voy a hacer esperar más, les voy a presentar a continuación a quien se va a encargar de conducir esta fantástica y disputada final, ya les adelanto, y no es otro que el juglar del trovo 2019, Francisco García Vicente. Fuerte el aplauso. Muy buenas tardes. A todo este público maravilloso que se concentra aquí para ver esta final del segundo certamen del trovo, Pascual García Mateos. Si el trovo debe llevar algún nombre es el de Pascual García Mateos, que se ha encargado durante años, se encargó durante toda su vida de fomentar el arte de la repentización, ese arte tan maravilloso que es de nuestra tierra y que pertenece a todos. Como bien ha dicho mi compañera, esta mañana se producía la semifinal con ocho participantes, de los que ahora ya solamente han quedado cuatro, que son los que vamos a mencionar. También se han nombrado, aparte de un servidor de ustedes, como juglar, se han nombrado como heraldo a Miguel Meroño y como musa a Carmen María Donés. Vamos a ver, vamos a ver, esperemos que está todo bien. Bueno, parece ser que no... Bueno, parece ser que todo ha quedado en un susto y que no hay nada que lamentar. Bueno, le damos un aplauso a la musa, a nuestra musa del año pasado. Y bueno, ya está, todo ha quedado en eso, en una caída sin incidencia alguna. Bueno, seguimos adelante, seguimos adelante con nuestra gala, con nuestra final. Esta mañana se ha nombrado heraldo a don Miguel Meroño y a mí me gustaría que él, si es posible, subiera a decir unas palabras. Gracias. Tenemos a don Miguel Meroño. Miguel no ha podido venir, bueno, pues por lo menos... Sí, lo que sí pedimos es que suba un momento para dirigir unas palabras a Carmen María Conesa, como musa de este certamen. Adelante, sí, por favor. Muy buenas tardes a todos. Esta mañana, bueno, pues hemos venido una semifinal muy apasionante y muy divertida. Yo esta mañana pues daba las gracias a todos por hacerme partícipe de este día tan especial e insisto en esa necesidad desde los medios de comunicación de defender algo tan nuestro como es el trobo de que tanto las generaciones veteranas como los más jóvenes continúen con este legado. Y prueba de ello va a ser pues esta final que vamos a vivir aquí esta tarde en La Unión, en este maravilloso lugar. Gracias de verdad, de corazón, porque el trobo me ha acompañado siempre, desde que era pequeña, como periodista me sigue acompañando y es un verdadero honor poder compartir este día con todos ustedes. Gracias y mucha suerte a todos. Bueno, ya sin más dilación, vamos a pasar a presentar a esos finalistas. Ellos son Juan Santos Contreras, el baranda. Por favor, un aplauso. Iván López Navarro, Iván de la Escucha. También, bueno, vamos a mencionarlos, aunque no suban en este momento, Pedro José Sánchez Sánchez, el alcazareño, un aplauso para él. Y Emilio del Carmelo, Tomás Loba, Emilio de Patiño. Aquí están los cuatro campeones que han llegado hasta esta final. Y, bueno, ellos son los que van a debatirse en duelo, verbalmente hablando, en duelo para ver quién se alza con el mejor galardón. Bueno, ahora pedimos que se quede en el escenario solamente la primera pareja, formada por Juan Santos Contreras, el baranda, e Iván López Navarro. Iván de la Escucha. Y a vosotros os llamaré más tarde. Hay que decir que, por supuesto, saludar al jurado, que está en primera fila tomando nota detalladamente de todo lo que va a suceder. Como presidente del jurado tenemos a don Joaquín Barberá Blesa. Como secretario a don Antonio Gómez Pérez. Como vocal a don Ángel Cegarra Cruz, Conejo III. También como vocal a don Francisco Celdrán Vidal. Y otro vocal, don Javier Lorente Ortega. Bien, sabiendo cuál es este jurado, pues vamos a pasar a lo que es el certamen en sí. Tenemos con nosotros al baranda y a Iván de la Escucha. Vamos a empezar con la controversia. Ya sabéis, aquí que sepan los participantes, que debéis desarrollar doce quintillas cada uno, que la primera y la última no se puntúan, porque son saludo y despedida. Y ya sabéis, uno ataca y el otro defiende, según con respecto al tema que salga. En este caso, Juan Santos Conteras, el baranda ataca, e Iván López Navarro, Iván de la Escucha, defiende. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a proceder a sacar el tema. Y lo vais a sacar vosotros. Es en esta ocasión. Una mano inocente. Bueno, meted la mano sin mirar al sobre, no mires al sobre. Un segundo solo. Ahí está. Sí. Bueno, vamos a ver. El tema son los toros. Pues adelante, maestros. El tema son los toros. Juan, ataca y tú defiendes. ¿Qué guitarrista? Yo creo que echamos en falta al guitarrista. Juan, que está ahí calentando, calentando, pero no hay forma de que suba. Muchas gracias. Y así ya completamos este inicio. Ya sabéis, el tema es los toros. O sea que cuando Juan esté preparado, adelante. Saludos, saludos sin excepción, a este público adorable, que es de buena educación, saludar al respetable cuando se droga en la unión. Le dedico mi tonada al público de delante, como persona educada, justo, justo, justo aquí. Justo, justo aquí, delante de la copla improvisada. Voy, voy ese tema siguiendo por no echarlo en el olvido. Porque muy claro comprendo de que el toro no ha nacido para que muera sufriendo. Sé que desata la euforia que no es una cosa extraña. Se puede alcanzar la gloria sin los toros ni su historia no se entendería España. Yo... Yo... Yo que tengo ese control que aquí se está improvisando como la luz de un farol debo de estar atacando a nuestro emblema español. Atacarlos es condena. Atacarlos es condena. Los defiendo mientras viva. Siempre merece la pena esa lágrima furtiva que arranca una buena faena. ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria! porque creo que ese animal debieran dejarlo vivo lo mismo que en Portugal también se mata en la caza creo que para el animal no resulta una amenaza pues sin ese festival se nos perdería la raza si tú fueras un torero y el baralda fuera el toro puedes tenerlo certero que un cuerno que yo me imploro te clavaba compañero si me dieras en la esquina como un toro furtivo allí en la plaza Lorquina si me ataca yo te esquivo haciendo manoletina ya ves que el chico arremete en este tema bovino más para que se complete yo he observado a este Lorquino comiéndose un buen filete me has trovado con despecho y si yo te viera ahí empitonando derecho yo me zafaría de ti haciendo un pase de pecho Iván Iván es una figura que nunca da marcha atrás elevado de estatura yo soy un José Tomás y este es un toro de miura reconozco compañero reconozco compañero algo que he de recordarte si veo caer a un torero siempre lloro aunque no quiero porque muere por este arte si te corre si te corre por la vena el tema en esta velada el toro hoy por condena te pegaba una jornada y te mandaba a Cartagena yo sé que el yo sé que el toreo empieza en peligroso escarceo y parte de la grandeza se la deberá al toreo porque lo otorga nobleza del arte en su plenitud cosa que yo no lo ignoro te digo por su amplitud que yo le atacaría el toro porque el toro eres tú la temática torera ahora abordar te dispone y aclararlo yo quisiera te has puesto antes los pitones pero ahora la montera que eres que eres un toro lo sé y en estos momentos tiernos Iván aquí te diré que tú tienes un par de cuernos aunque aún no se te ven pues ahora te diré con mi sentido es trambote que aunque toro yo seré el toreo defenderé al otro lado del capote sabrá hacer esta velada que te digo con decoro y decírtelo me agrada que en Lorca que en Lorca no hay ningún toro que se libre de mi espada saco yo defiendo lo taurino y aunque pudieras sacar esa espada de asesino tú jamás podrás matar a ningún toro lorquino sabes que nunca me alegra y aunque aquí lo intentaré si en la muleta te integras al final te mataré con las banderillas negras los cuernos me ha colocado con razón o sin razón el saludo es malogrado y me despido y me despido encantado de la ciudad de la unión y yo sigo esa demanda de la ciudad de la unión y es porque trobar me agranda dejándole el corazón de Juan Santos José Lvaranda Muchas gracias a esta primera pareja y ahora pedimos que suban al escenario que suba al escenario la segunda pareja para la segunda controversia así que pedimos que suba al escenario Pedro José Sánchez Sánchez que era cazareño y Emilio del Carmelo Tomás Loba Emilio de Pati Bien Primero Emilio Emilio ataca y Pedro José defiende Bueno ya sabéis cómo funciona esto vamos a sacar un tema sobre el que vais a tener que batir y vais a sacarlo vosotros en esta ocasión vamos a ver vamos a ver el tema es la suegra yo defiendo yo defiendo a la suegra y el adelante para el mayor para el niño brota de la suegra brota de mi corazón porque entrego con cariño brochazos desde patiño que salpican a la unión yo vengo de trovador yo vengo de trovador a una ciudad ejemplar que la quiero con fervor y la quiero saludar con versos del mar menor si sabes lo que me pasa amigo yo me enfurrucho mi emoción no es escasa la suegra me quiere mucho pero gobierna en mi casa sé que lanzan muchos retos y ahora mismo tú prefieres en estos trovos completos que a la suegra si la quieres es la abuela de tu nieto troaste tú cual portento mas yo te atestiguaría que no me siento contento pensé que eso era tenía y me ha salido un sargento tú la llevas en el pecho y tú sabes que ella avale y te tiene hoy al acecho y te mira por si sales por si te sales de ese camino derecho donde el buen arte se sella déjame que yo me aflija porque en mí hace ella mella yo me casé con su hija pero no me casé con ella el tema te compromete y aquí lo sabe hasta Dios que te metes en un brete porque sabes que las dos vienen en el mismo paquete ese paquete es la hoz amigo te lo sentencio diré en verso precoz que aunque yo mucho la aprecio pero me levanta hasta la voz tú no cumples el papel no pareces un portento no brindas la rica miel tu mujer es el sargento y tu suegra el coronel ha dicho cosa legal donde el amor se concilia eso es un arma letal porque soy de su familia es chantaje emocional no sufran más arrebatos y te lo puedo explicar no te salgas no te salgas de tus platos y las puedes denunciar si quieres por malos tratos tan solo diré una cosa pues sabe el gran poderoso que en mi familia preciosa que se quede con su esposo yo me quedo con mi esposa nos brindas su corazón y te noto arrepentido delante de esta afición si tú sabes que el marido hoy se sienta en el sillón yo te diré con sigilo trovándole a ese sillón lo que en mi arte perfilo yo le doy mi corazón más que me deje tranquilo tú le brindas corazón y tu mente aquí se ofusca en la ciudad de la unión porque sabes que ella busca el gastarse el gastarse tu pensión déjame que te dirija con linda improvisación para que nada te aflija si se gasta mi pensión yo le entrego ahora a su hija este Emilio de Patiño que el talento sé que brota y a la verdad yo me ciño esta tarde se te nota que no le tienes cariño con un gesto distinguido si es que al rigor me ciño porque los besos mido cuando me hace cocido le doy algo de cariño esa copla es muy divina y lo digo tan sincero pues la gente lo adivina que le lanzas un te quiero cuando pisa la cocina puedo puedo decirte que sí que siempre la hace negra y con loco frenesí yo te regalo a mi suegra y que te disfrute a ti este tema se envenena y lo digo y no me alegra porque el tema a mí me suena que me mandes a tu suegra me resulta una condena mi corazón asumió que aunque sea una estrella mi alma bien lo entendió no te fíes tú de ella ni jugando al dominó es muy dura tu interview no demuestras el poder y no cambias el menú y digo que a esa mujer si la quieres te la quedas tú mi suegra en su corazón de amigos tiene un elenco y en esta improvisación si es que le gusta al flamenco que se queda aquí en la unión si me gusta tu criterio y lo puedo contrastar y resuelvo este misterio le dejamos un lugar metida en el cementerio no sé si hay lado fino pero atestiguarle quiero delante de ese lorquino yo pensé que era astrobero y me ha salido un asesino muy bien este deba lo aniquilo porque lo puedas hoy ver que yo trobo con sigilo y maldigo a la mujer porque nos deje tranquilos si, si, si ya habéis acabado nos habéis ofrecido un extra era por llevarme un punto extra pero vamos a vamos a seguir vamos a seguir con la final y pedimos que vuelvan a subir al escenario el baranda y también Iván se le escucha bueno vamos al trobo cortado que como muchos de ustedes saben es de tema libre y vamos a ver que ocurre aquí encima con estos cuatro maestros adelante doy doy un viva en este instante al público de la unión porque forjan un diamante y entregan esta pasión a la catedral del cante hoy nos hemos congregado a gusto para trobar con un verso contrastado y lo vamos a lograr con verso repentizado en la tierra en la tierra del minero donde sale el mineral el cante es lo primero y hoy resurge su caudal con el alma del trobero salen los versos certeros de la boca del baranda más por malos derroteros pero con su arte agranda el sudor de los mineros siempre tuvo corazón quien nuestros versos amaba en el pueblo de la unión por eso proporcionaba del mineral el filón aún la mina está presente de ella está llena la historia y lo sabe nuestra gente muchos están en la gloria y la gloria está presente vamos caminando en pos delante de la catedral jesús tú perdónanos con fe sobrenatural vuela ya aquí pencho cross de trobar nunca me alejo y yo estaré más cercano yo también tras tu reflejo porque hizo ver su arcano el maestro que fue el conejo ya hemos hemos concluido esta parte del trobo cortado y pasamos a las décimas a pie forzado décimas a pie forzado que yo os voy a ir diciendo diciendo de acuerdo estáis preparados es la virgen del rosario es la virgen del rosario tengo que terminar diciendo es la virgen del rosario como sé como sé que es tan santa hoy la adora todo el mundo con un cariño profundo que se ahoga mi garganta pero el barándalo aguanta encima de este escenario y rezando en un sagrario digo con el corazón la patrona de la unión es la virgen del rosario bueno seguimos no me quisiera morir no me quisiera morir no me quisiera morir desde que era pequeño y de ahí en adelante esta catedral de encante es recurrente en mi sueño por eso tengo el empeño que ahora les voy a decir que aunque llegue a concluir sin dejarle mi canción aquí en la plaza en la unión no me quisiera morir muy bien pues seguimos continuamos con el siguiente bien con mi gran melancolía con mi gran melancolía se ha trabajado a destajo hasta perderse la calma porque el pueblo con su alma lo ha entregado al trabajo más de uno al carajo lo ha mandado cada día más yo atestiguaría y así lo refiere el trovero que va el alma del minero con mi gran melancolía vamos con el siguiente pie forzado mi cristo de los mineros en la ciudad de la unión donde tiene su bandera sé que el cristo hoy impera y que tiene gran pasión lo llevo en el corazón pues sigo su derrotero mi verso tan lisonjero que digo como trovero reconozco cuánto quiero mi cristo de los mineros bien continuamos el siguiente pie es ese agujero maldito ese agujero maldito ese agujero maldito y pensando en una mina yo también fui un minero un trabajador obrero que por la sierra camina el trabajo me domina y eso ya lo dejo escrito pues sin que sea un delito una mañana una mañana temprano dejó enterrado a mi hermano ese agujero maldito bien vamos al siguiente pie que es cantando una minera cantando una minera cantando tengo que terminar diciendo cantando una minera cantando una minera y por eso se adelanta así es la fiesta trovera perseguir una quimera y si acaso he de morir yo me quiero despedir cantando una minera bien esto se anima pues vamos al siguiente el siguiente pie en el cante de las minas en el cante de las minas si hablara con un trovero yo tan solo le diría muestra siempre tu poesía a este pueblo minero y le diría empero que si amigo tu caminas si dejas que los si es que los besos trinas muestra de ti un elenco porque aquí nace el flamenco en el cante de las minas bien el siguiente pie es siempre libre como el viento siempre libre como el viento que de forma decidida a mí me toca salir porque me gusta vivir en esta preciosa vida aquí la tengo metida aquí la tengo metida aquí la tengo metida y la digo yo al momento que le presto el sentimiento con la mejor humildad yo pido libertad porque vivo como el viento y ahora el siguiente pie es el lamento del minero el lamento del minero tengo que terminar diciendo tanto tanto trabajo y sudor para un plato de comida cuando se juega la vida pasando pena y calor eso sí es un horror si se trata de un obrero más dice un sepulturero de un modo justo y reacio que aún se escucha en el espacio el lamento del minero bien vamos vamos al siguiente pie que es es la mujer de mi vida es la mujer de mi vida es la mujer de mi vida al no tener corazón y al no ser un hombre bueno yo mis huecos los relleno con la santa religión presten algo de atención porque mi alma porque mi alma está perdida y en esta eterna huida ante ustedes yo insisto la santa madre de Cristo es la mujer de mi vida continuamos siguiente pie la poesía popular la poesía popular muy famoso fue el lotero y el gran trovero marín el taxista y repuntín con su amigo patiñero el conejo gran obrero supo bien repentizar pudo versos regalar y a todos nos cautivaron porque muy bien regalaron la poesía popular y vamos ya al último de los pies que es el siguiente padeciendo por mi amor padeciendo por mi amor los temas del corazón no los puedo resistir pues me llegan a morir pues le brindo la pasión en esta en esta u otra ocasión yo que vivo con furor y reclamo sin pudor un cariño positivo a pesar que siempre vivo padeciendo por amor muy bien damos así por finalizadas las intervenciones de ellos y vamos a dejar que el jurado pueda deliberar que se retire a deliberar cuál es su veredicto y mientras tanto vamos a acceder escenario para que se haga la entrega del galardón Trovero Marín una vez que el jurado cuando ya el jurado vuelva pues seguiremos para hacer ya toda la recta final de esta gala muchas gracias 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 Pues reñida se presenta esta final de este certamen de trovos y ahora es el momento precisamente enmarcado dentro de este festival y dentro de este certamen el de hacer entrega de uno de los galardones más prestigiosos dentro del mundo del trovo como es el galardón Trovero Marín. Este año la Fundación Cáncer de las Minas ha decidido entregar el galardón Trovero Marín a un trovero de raza y de familia trovera como es el conejo, el reputín y el patiñero. No es de extrañar por tanto que rodeado de tan inigualables troveros nuestro galardonado se iniciara en el mundo de la improvisación desde muy niño y se convirtiera en un trovero de prestigio durante más de medio siglo. La décima es su especialidad y considera que para ser un buen trovero hay que ser repentista, decidido, respetar las reglas del trovo y por supuesto practicar mucho. Muchos son los premios que nuestro próximo galardonado tiene ya en su haber pero sin duda quizás este es el que más especialmente le emociona. Voy a pedirles un fuerte aplauso para nuestro galardonado Trovero Marín 2019 José Martínez Sánchez, el taxista, va a entregar ese galardón el alcalde de la Unión Don Perro López Milano. Gracias. 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 y poder hablar mucho porque la verdad es que tenemos que ser muy grandes mi trovero pensamiento yo cada día lo renuevo y siempre escribo algo nuevo en la libreta del viento hoy me siento muy contento por el premio de la unión embargado de emoción no sé si me lo merezco pero sí que lo agradezco con todo mi corazón en el trovero trajín nunca sabré lo que valgo más con mis versos cabalgo desde confín a confín premio al trovero marín en la unión he recibido con cariño lo he cogido y siento el pecho latir de la unión me voy a ir contento y agradecido muy bien muy bien aplausos 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 ah que sigue par que sigue par eso no se cansa yo si estamos a girar cuente para arriba Isabel ¿No se oye? 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 ¿No? No se oye? No se oye? No se oye? ¿No se oye? ¿No se oye? ¿No se oye? ¿No se oye?